1. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas, Venezuela. Estudió ingeniería mecánica y su pasión e intereses siempre han estado relacionados con el nutrición y el área fitness. Ahora tiene su propia marca que es muy exitosa, Evolution Advanced. Con nosotros, Bernard Kisser. Porque así es como deben iniciar tus mañanas. Nada de pausas. Mejor, dale play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Dale play Miami. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¿Sabes qué? Durante muchísimos años yo hice ejercicio. Bueno, primero porque estudié en un liceo militar y había que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Luego salí del liceo militar y dije, para sorpresa de toda mi familia y para sorpresa de todo eso, dije, quiero ser actor. Oh, perfecto. ¿Quieres ser actor, muchacho, marihuanero? Venga por acá. Salga por acá. Vaya a estudiar actuación, si eso es lo que usted quiere hacer. Pero tiene que ser el mejor actor posible. Y cuando llego a la escuela de teatro, entonces tengo unas clases de expresión corporal donde nos sacaban cada sudor, cada gota de sudor que corría por. Pero eso era, o sea, era el ejército. Era el ejército porque teníamos que trabajar corporalmente. Salgo, me graduo, estudio en la escuela de arte y todo eso. Y después paso a la Compañía Nacional de Teatro a ejercer mi profesión de actor. Y en la Compañía Nacional de Teatro teníamos unas clases dos o tres veces a la semana que era de entrenamiento corporal. Y entonces me sacaban el jugo en la Compañía Nacional de Teatro. Después, por propia convicción, me fui a un gimnasio ya entregado y empecé a hacer mis entrenamientos y tuve mis entrenamientos con el gimnasio. Yo siempre le cuento a Lucía que después de eso me hice amigo de los entrenadores y entonces entrenábamos hasta los viernes. Entonces yo iba todos los días en la mañana menos los viernes, los viernes iba en la tarde. Y entonces después que entrenaba me iba con los entrenadores a tomar licor, a meternos a un bar o ellos se venían a mi casa y todo eso porque habíamos llegado a una muy buena relación de amistad. Después de un tiempo por acá, Bernard Kisser, ha sido mucho más difícil retomar el ejercicio. Después de los 40 para mí se me empezó a hacer cuesta arriba, retomar el ejercicio, retomar las proteínas, retomar todo eso. Pero al fin y al cabo creo que se trata de una saturación en mi vida de ejercicio y de cosas sanas. Que tú dices, no, ya, por favor, déjenme tomarme esta cerveza en paz. ¿Cómo hacemos para contagiarlo nuevamente, Bernard? Y bienvenido. Gracias por la invitación. Empecé con una, con una, con una vivecdota, como dicen los otros, una vivecdota de mi, de mi vida. No, y por cierto, muy interesante. Sí, porque hay gente que de repente nos está escuchando y que no sabe. Pero eso es normal, eso pasa. Sí, por supuesto, lo que tienes que entender y que es el término que se utiliza actualmente, tenemos que envejecer saludablemente. Entonces ese es el llamado que yo te hago a que vuelvas a retomar tu ejercicio de la alimentación saludable sin necesariamente dejar de comer las cosas. O sea, sí, no, sin, no. Porque si te vas otra vez nuevamente a los extremos y te empiezas a limitar y a quitarte las cosas que te gusten, por supuesto no lo vas a... Es que creo que a estas alturas de la vida nosotros ya, ya no podemos volver a hacer eso. Claro. Porque uno cada vez, cuando pasan los años, uno quiere disfrutar cada día y disfrutar de algunas cosas que, bueno, que el extremo saludable no te lo permite. Pero sí se puede ser saludable y manejar esas cosas, ¿no? Bueno, aunque no lo creas, las últimas investigaciones te dicen que lo más importante para tener buena salud es el buen dormir. Si no duermes bien, lo demás no va a funcionar. Oye, sí, eso nos dijo un invitado en estos días. Sí, o sí, en estos días. ¿Cómo hace uno para desconectarse? Porque a veces uno se acuesta y por más de que uno, bueno, en relajado se pone a ver una película sencilla, de humor, de lo que sea, y uno se desconecta. Pero la mente sigue trabajando. ¿Cómo hace uno para desconectar la mente y descansar? Bueno, primero, antes de dormir, tratar de no ver, tocar electrónicos, ni teléfonos, ni computadoras, inclusive, ni ver películas. Te aconsejo más que leas un libro. Y también es muy importante, por lo menos, cenar tres horas antes de acostarte. Ahí ya perdimos el año con las dos. O sea, ni cenamos tres horas antes y vemos televisión. Y hay que sacar todos los elementos electrónicos del cuarto, ¿no? ¿Cómo se hace para romper con ese paradigma? Porque es que yo no me puedo, o sea, yo, o sea, desde que estaba chiquito, veía televisión para dormirme. Y la verdad, la televisión es mi antídoto. Pero si te sirve, continúa. Sí, o sea, yo me pongo y ahí me voy neutralizando, me voy neutralizando. Pero, bueno, realmente lo que trato de ver son documentales de pájaros y de cosas de estas en el África. Bueno, que eso no te excita, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Exactamente. Sí, por eso es que le digo, o sea, no hay una receta para todo el mundo. Y si a ti te funciona, entonces continúa haciéndolo. Pero lo importante trata de, por lo menos, cenar un poco más temprano. Más temprano. Y tratar de, en lugar de meterme tres hamburguesas, dejarlo en media. Exactamente. En una y media. Deja para mañana un poquito. Deja para mañana. No, y aunque no lo creas, aparte del sueño, la otra cosa que es súper importante es relacionarnos. O sea, lo que es salir con los amigos, reunirse con la familia, es sumamente importante para la longevidad y una buena salud. O sea, ayer hice bien, entonces. En estos días hice bien porque salí con mis amigos en la moto y me relacioné. Muy bien. Todos estos días hemos estado. Sí, sí, muy bien. Nosotros somos, lo que pasa es que nosotros, ese tipo de relación conlleva alcohol. Y entonces el alcohol... ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos los amigos o cambiamos los hábitos? No, lo que tienes que hacer es que de lunes a viernes modernas la bebida, tratas de no tomar. Si sabes que ya el fin de semana sí tomas más de lo normal y entonces... Es el equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Lo que te estoy diciendo es el equilibrio. Ahorras en la semana y en el fin de semana sí tomas. Ahora vamos a conversar con Bernard, el emprendedor. Sí. Porque me llama la atención el hecho, porque, hey, entrenadores, gente que hace ejercicio, gente que hace, hay mucha. Hay mucha. Pero llega un punto donde entra el emprendedor y dice, hace falta esto. Mira, Bernard, yo lo admiro muchísimo, es mi alumno y nosotros siempre le digo, hacemos unas tertulias antes de las clases porque yo siempre estoy muy inquieta preguntándole cosas y entonces se arman unas conversaciones bien interesantes porque él es muy aplicado en sus cosas. O sea, él va a ser un... él sabe mucho y sabe porque estudia, sabe porque se prepara, sabe porque él no fue que dijo voy a hacer esta línea de proteínas y listo, vamos a meternos aquí y listo. Él trae una estructura de preparación. ¿Cuánto tiempo te llevó desde el momento en que tú dijiste, mira, sabes qué, yo quiero hacer una línea de productos para que le ayude a la gente, suplementos alimenticios y eso, hasta que tú lo desarrollaste? Bueno, me duró seis años aprender cómo hacerlo. Es que él es muy aplicado. Seis años. Y cuando diste con la fórmula dijiste, esta es. Sí. Sí, correcto. ¿Y cuál es la fórmula correcta? ¿Para emprender o para hacer...? Para emprender. No, para emprender lo más importante es hacer lo que en verdad te gusta, que te apasione, que es lo que amas. Que de hecho, como dijiste al principio, yo soy ingeniero mecánico, me gradué, pero en verdad no era lo que amaba. Claro, no era lo que te apasionaba. No, que de hecho, empecé a trabajar y no me gustaba lo que estaba haciendo. Y te ibas al gimnasio a drenar. Exactamente. Pero desde muy jovencito, él empezó como 17, 16 años. Sí, no, a los 16 años, porque en mi casa tenía mis hermanos que eran campeones en varias especialidades, y yo era bueno en todos los deportes, pero no era campeón en nada. Entonces mi mamá me decía, viste, pero tú no eres campeón en este deporte. Traté que conseguí el gimnasio y ahí se me convertí en el mejor de mi gente, de mis conocidos, pero nunca llegué a competir porque en el fisiculturismo utilizan esteroides y drogas y la verdad que no... Claro, entonces tú desarrollas esta marca que se llama Evolution Advanced, que son proteínas, que son suplementos... Sí, suplementos nutricionales. Suplementos nutricionales. Pero la gente cree que la gente que hace deporte solamente toma proteína y alimentos nutricionales. Es un complemento, ¿no?, como dicen. Me encantó esa palabra, en verdad son complementos nutricionales porque complementan tu alimentación. Que a mí me encanta decir que son como cuando estás aprendiendo a montar bicicleta. Como no sabes montar bicicleta, primero utilizas rueditas. Así es. Después le quitas una ruedita hasta que finalmente ya sabes montar bicicleta. Igualitos son los complementos, mientras que aprendes a comer saludablemente. Después no te hace falta los suplementos, solo en casos específicos. Ah, fíjate, o sea que no es para siempre, para toda la vida. No. Sino que es hasta que aprendes a comer. Cuando aprendes a comer y a sustituir eso por las proteínas naturales y todo esto, ya puedes... Claro, es que la idea, la misión de Evolution no es venderte suplementos o complementos. Es enseñarte un estilo de vida saludable. Entonces no es solo los suplementos, es la alimentación, es el ejercicio y también la parte de motivación. Sin esos cuatro pilares es muy difícil. Es muy complicado. Sí, hablábamos de una cosa súper importante que la gente no sabe que tiene y es el hígado graso no alcohólico. Correcto. ¿Puedo hablar de mí? Hay una epidemia actualmente y sobre todo aquí en Estados Unidos el 30% de la población tiene hígado graso no alcohólico. ¿Qué quiere decir tener hígado graso no alcohólico? Que el hígado graso no alcohólico. De carbohidratos, no de grasas. Exactamente. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Cómo le afecta a la gente tener hígado graso no alcohólico? Bueno, muchísimas personas están sufriendo de poca energía, que se despiertan en la mañana y se sienten sumamente agotados. Es uno de los síntomas más comunes de hígado graso no alcohólico. Y después eso conlleva a tener resistencia a la insulina. Y si no hacemos nada, viene diabetes tipo 2. Por eso es muy importante. Bueno, en estos días teníamos unos amigos invitados a la casa y los vimos muy delgados. Son amigos nuestros desde hace muchos años. Entonces los dos estaban muy delgados. Dijimos, wow, qué bien se ven y estaban delgados. Sí, nos hicimos un examen que nos hacía ver toda la grasa que está alrededor de los órganos. No la grasa que se ve por encimita, la grasa que se ve alrededor de los órganos. No la panza. La grasa que se ve alrededor de los órganos. Y esta, que ella dice que no es nutricionista, es una nutrióloga que no sé cuál es la diferencia, dice que nos tenía que poner una cierta forma de comer y nos decía a cada uno qué cosas sí deberíamos y qué cosas deberíamos evitar por cosas genéticas y tal. Y eso es lo que están haciendo. Y están comiendo y se han ido quitando todo. Y dice, tuve que ir al ginecólogo. Y cuando el ginecólogo me vio, me dijo, no lo puedo creer. No tienes una gota de grasa alrededor de tus órganos. Sí, lo que llaman la grasa visceral, que es la más peligrosa. Que de hecho ese término se dice en inglés SOFI, que significa skinny in the outside y fat in the inside. O sea, flaco por fuera y gordo por dentro. ¿Y cómo se llama ese examen? ¿Cómo uno se puede hacer ese examen? ¿Sabes de eso o no? Bueno, te haces un examen de sangre y te vas a buscar, creo que se llama el ALT o A-S-T-H, que tienes que... Te puedo decir después más adelante, no me acuerdo ese tema. Y ahí es donde te sale... Sí, son unas enzimas que te indican si tienes... Enzimas, eso era lo que yo estaba hablando de las enzimas. O sea, que todo eso rompe entonces con ese mito de que mira qué gordo estás y tal. Puede ser una persona muy delgada, pero que tenga los órganos grasos. No, y generalmente los gorditos están más saludables porque se la pasan haciendo ejercicio para tratar de perder esos kilitos de más. Pero una persona flaca dice, no, a mí no me hace falta, entonces yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces esos flacos generalmente se la pasan comiendo pura comida chatarra, no hacen ejercicio y son los que tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas. ¡Guau! Pero lo que está diciendo la comida es súper importante y que tú me mencionaste, Lucía, lo de la epigenética. Lo de la epigenética. Que eso le decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna, que deja que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. O sea, comiendo de manera saludable podemos lograr mejorar muchos problemas que tenemos, inclusive así tengamos cargas genéticas, que ya nuestro ADN, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Y no quiere decir que lo tengas que padecer. Lo bueno es que eso es una alarma. Te está diciendo, mira, puedes sufrir de esto, pero en ti, en tus manos está evitar que eso suceda. Si es un estilo de vida saludable y una buena alimentación, lo puedes evitar o inclusive remediar o revertir. Que hecho, tú me estás diciendo, me cuesta comer saludable. Bueno, empieza poco a poco. Te vas a hacer tu arroz, ponle un poquito de vegetales picaditos. Ponle espinaca. Claro, vas poco a poco. Poco a poco. Cada semana agregas un vegetal nuevo. Sí, sí, sí. Creo que lo terrible, Bernard, es que la gente que te hace unos regímenes alimenticios quiere que a partir del lunes a las 7 de la mañana te metas un media olla de avena y a las 9 te vuelvas a comer una cuestión con afrecho y a las 11 te vuelvas a comer tal. Y tú dices, pero es que eso yo nunca lo he comido. Por eso es súper importante. Yo no entiendo por qué la gente le hace caso a los influencers que no son expertos en el área y no van a, por ejemplo, endocrinos o nutricionistas que estudiaron y son expertos en la materia. Entonces no son tips que uno tiene que seguir. Por eso, cuando tú eres un experto, él te hace una entrevista y después de prácticamente 45 minutos o una hora entendiendo cómo es tu estilo de vida, entonces ve cómo introduces nuevos alimentos en tu día a día. Sí, en tu dieta. ¿Qué no comería Bernard Kieser pero ni con una pistola a la cabeza? Trato de disminuir al máximo el azúcar. Sí, ¿no? Es el veneno del siglo XXI. Y que de hecho te envejece mucho más rápido. ¿De verdad? Sí, es terrible porque además después se convierte en grasa en el organismo, ¿no? Sí, cuando ya tu reserva es el cuerpo, ya lo que es el hígado y los músculos no puede absorber más glucosa, entonces se empieza a almacenar como grasa en el cuerpo. Y que son reservas ilimitadas. Bueno, hay una cosa que está súper de moda porque la gente siempre va con las modas. Entonces está súper de moda hacer ayunos. Esos ayunos cuando la gente no los sabe manejar son terribles. Tú haces ayunos, pero haces ayunos controlados. ¿Cómo son? No, y me tomó tiempo aprenderlo. Y te tomó tiempo, ¿no? Es un proceso. Lo mismo como decía Frank. La gente dice, ah, el lunes arranco mi ayuno y lo voy a hacer por 16 horas. Eso no es así tan... No tiene sentido. Tan fácil. Por eso a mí es muy importante ir a un médico, un nutricionista, porque hay gente que puede sufrir de hipoglicemia y no puede arrancar con un ayuno. Pues le puede dar un patatú. Eso no es así... Claro. En tu caso, ¿tú haces ayunos de cuántas horas? De 20 a 24 horas. Wow. ¿Y cuánto tiempo te llevó llegar hasta ahí? Seis meses aproximadamente. Pero después de que haces el ayuno de 24 horas no te metes dos arepas, unas tocinetas, huevos, aguacates... Por eso es que me encanta, por eso es que me encanta, como dicen en inglés, fast y después fist. Primero ayuno y después me hago un festín. Como como un rey. Oh. Como los romanos. Gladiador. Gladiador. Ah, viste, por eso es gladiador. Yo le tengo miedo a dejar el fest. No, pero después de comer, después de hacer un ayuno tan prolongado, que eso es lo interesante. Cuando rompes el ayuno, así tú piensas que tengas mucha hambre o no vas a comer tanto. Claro, llega un momento en que te sacias y ya, hasta ahí. Sí, no, y lo bueno es que antes, como yo hacía lo que decía la industria o lo que decían todas las personas, no, hay que comer cada tres horas o inclusive hasta cada dos horas. Entonces yo era esclavo de la comida. Claro. Yo tenía una reunión, entonces tenía que prepararme y comer antes o después la reunión. O si la reunión se prolongaba, entonces se me bajaba el azúcar y me ponía de mal humor o no entendía lo que estaba hablando en la reunión. En cambio ahorita no tengo que comer, yo soy el que controla la comida, la comida no me controla a mí. No te controla a ti. Súper interesante, es muy interesante. ¿Qué comes? En una comida normal, cuando pasas ese ayuno, ¿qué comes? ¿Qué comes? Quiero saber. Bueno, me gusta romper generalmente con un caldito, generalmente lo que llaman, que está muy amable, el bone broth, o como a veces rompo con dos, tres huevos fritos. Mientras que me preparo una ensalada gigante, o sea prácticamente es un bowl que demoro como tres. Un super bowl. Un super, sí. Muy acertado. O sea, ¿un caldito de qué? De pollo. De pollo, de carne. Sí, como dicen por ahí, para hacer estómago. Ok. Para prepararme para el gran... Yo soy de los que creen ir haciendo estomaguitos. Me gusta eso. Después los tres, dos, tres huevos fritos y después me preparo para la gran ensalada, que me la como con carne o con pollo o con pescado. O sea, ¿tú sacaste los carbohidratos de tu vida? Sí. ¿Totalmente? ¿Ciento por ciento? De vez en cuando o como, pero muy poco, porque la verdad me siento tan bien que digo, ¿sabes qué? No vale la pena por comer estos carbohidratos volverme a sentir mal. No, de vez en cuando. Y ¿sabes qué? Bueno, lo comentábamos el otro día porque cuando estábamos haciendo la clase, entonces llegó y dice, estoy hinchado porque me comí carbohidrato. Y yo le comentaba, óyeme, sí, yo me hincho, yo me anezco hinchada cuando como mucho dulce, cuando me duele la cabeza. Sí, terrible, un cumpleaños. Entonces, cumpleaños, feliz, un pedacito de torta. Hasta lo sientas en los tobillos que se te hinchan nada. O sea, yo me hincho que... El fray me dice, pero no puede ser que ayer la camisa te entraba y hoy no tenga. ¿Tú sabes que yo veo complicado? Yo lo veo complicado porque nosotros somos de la cultura, o sea, Latinoamérica, es de la cultura del carbohidrato. O sea, todas nuestras dietas están compuestas de carbohidratos en todas partes, la tortilla, la arepa, la cachapa, la cosa, el arroz, el maíz, todo. Por eso es que este 2020 lo que se va a hablar mucho es de la flexibilidad metabólica. No necesariamente tienes que dejar los carbohidratos, sino primero enseñarle a tu cuerpo a trabajar con grasa, porque nosotros somos como un carro híbrido. Los carros híbridos te trabajan con gasolina y con electricidad. Nuestro cuerpo es igualito, funciona con glucosa, que es azúcar, o con grasa. Pero no sabemos cómo utilizar la grasa. Una vez que tú le enseñas a tu cuerpo cómo trabajar con grasa, que le da flexibilidad metabólica, ya después puedes empezar a comer más carbohidratos. Lo ideal es llevar una dieta, una alimentación baja en carbohidratos. Te puedes comer tu arepita de vez en cuando, te puedes comer tu arroz, te puedes comer tu pasta, pero hay protocolos para cómo enseñarle al cuerpo a entrar a lo que se llama en ketosis. Que lo ideal, que yo me siento, como te dije, que la comida no me controla, tengo niveles de energía altísimos que antes nunca tuve. Entonces, tú le enseñas a tu cuerpo cómo tener esos niveles de energía que te sientes como un superhumano, sobre todo después de los 40, que la mayoría de las personas con las que tú hablas te dicen, no, me siento sin energía y no soy el mismo de antes. Cuando tú recuperas eso y lo valoras tanto, porque lo que más valoramos nosotros es la energía. Total, total. Tener esa energía que teníamos cuando éramos jóvenes. Y duermes mejor, ¿no? Claro, espectacular. Cuando tú recuperas eso, dices, guau, ¿sabes qué? Voy a pensar más lo que pongo en mi boca. Lo que pongo en mi boca. ¿Y cómo va la relación comida-ejercicio? Es muy importante hacer ejercicio, como te estoy diciendo, sobre todo cuando estamos envejeciendo es muy importante, porque aquí no tienen su familia o un conocido que después de los 70 años se cayó y se fracturó la cadera. Sí, sí, uno queda con textura de galleta después de los 70 años. Entonces, los músculos, no es como dice la gente, no, que el que hace ejercicio se pone papeado y todo musculoso, ¿no? En verdad, los músculos es para proteger nuestros huesos. Claro. Inclusive, casi todos los corredores que no hacen, que no van al gimnasio, no hacen pesas, todas están quejándose que tienen la rodilla lesionada, el tobillo lesionado. ¿Por qué? Porque no tienen los músculos. Es como el carro sin el amortiguador. Cuando tú tienes el amortiguador malo y caes en un hueco, el golpe es durísimo. Se parte. Bueno, los músculos evitan que nuestras articulaciones sufran más de la cuenta. Entonces, más que todo, como protección que tenemos que hacer ejercicio. Hablemos, eso está súper interesante y ahora creo que esta entrevista va a tener que tener una segunda parte. A ver. Porque lo que pasa es que el tema es súper interesante, pero también me gustaría hablar de Evolution Advance, porque tiene varios productos, la marca tiene varias cosas que son o suplementos o complementos. Y es interesante porque la gente está buscando opciones, ¿sabes? Porque a veces, ¿qué pasa? Que a veces uno tiene un ayuno de un desayuno o algo o cualquier cosa y se te va acumulando el hambre desgraciada, salvaje, y sales y te metes lo primero que te encuentras y ahí es donde está el error más garrafal. Correcto. Pues vienes y te metes y te metes, ¿sabes qué? Me voy a ir a comer una hamburguesa ahí con una Coca-Cola de dos pisos y unas papitas porque me estoy muriendo de hambre. No me importa nada. Pero de repente hay un suplemento que te puede ayudar a manejar esas contingencias que todos tenemos en algún momento. Bernard, porque tú también... Bueno, llámalo ansiedad. Sí, pero a veces uno, de repente sales de una reunión, se te monta, te quedas hablando aquí en la reunión, llega otra persona, atiendes a la otra persona, tienes una llamada telefónica, vamos a sacarla al aire, ta, 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 ta. Y cuando te vienes a dar cuenta son las cuatro de la tarde y entramos aquí a las diez de la mañana y tú dices, no he comido nada y tengo un hambre desgraciada, te pones de mal humor, yo me pongo de mal humor. Yo te digo qué hago, me traigo mi proteína de Evolution de coco. Ah, ahí está, ¿no? Es una belleza. Publicidad, publicidad, política pagada. Indirecta. Indirecta. Sí, claro, yo vi el pote de Evolution Advance en mi casa. Deliciosa, deliciosa. Con sabor a coco. Y cremosa. Y cremosa, es cremosita, pero tienen una que es para preparar comidas, ¿no? Correcto. Que es insabora. La multipropósito. Ajá. Y esa te ayuda, ¿cómo funciona esa? Porque de esa yo no sabía. Claro. Bueno, eso se dio esa proteína sobre todo para los niños y personas mayores que les cuesta mucho comer proteína. Entonces, ¿qué mejor que ocultarte la proteína? Lo que llamamos el vehículo. Lo que es una cápsula, una tableta, un líquido, son maneras, son vehículos de cómo darte un activo o un nutriente activo. Entonces, ¿qué mejor que a un viejito ponerle proteína en una sopita o una crema o en un puré de papa que es fácil de comer para ellos, que es suavecito? Ah, claro. Porque a las personas mayores les cuesta comer proteína porque tienen problemas con los dientes, entonces no pueden masticar. Claro, no pueden. Agarra este chicharrón ahí y el tipo se queda ahí pegado. Ya me dieron ganas de... Me tocaste un punto. Te toca un punto. Sí, muy bueno. Uy, qué delicia, un chicharrón. Después te recomiendo un sitio espectacular. ¿De verdad? Sí, sí. Un chicharrón es lo máximo. Sí. Un chicharrón es lo máximo. Sí. Igualitos con los niños, tampoco les gusta comer proteína, entonces qué mejor manera que disfrazársela con una proteína sin sabor. Claro. Gabriela se va. No, y la ventaja es que nos sirve para hacer preparaciones tanto dulces como saladas. Como saladas, sí. Porque la mayoría de las recetas saludables están hechas para hacer postres, pero qué mejor que hacerte un aguasacaca, un hummus que queda espectacular con la proteína. Quiero hacer un hummus. Ay, qué belleza. Sí, pero ¿sabes en dónde conseguimos eso? Tú estabas diciendo que querías cocinarme. Pues ahí están. Las recetas están en evolutionadvance.com. No se imaginan la cantidad de recetas que tenemos, inclusive pizza. Yo tengo buena sazón. Tengo buena sazón. Sí, para servir el agua y para hacer un huevo. No, ah, pues. No, para probar tu comida. Tú vas a ver, tú vas a ver, que voy a preparar una, los voy a invitar, los voy a invitar a comer. Por favor. Incluye el digestivo. Sí, los vamos a invitar. Tengo mucho tiempo que no cocino, pero yo antes me aplicaba ahí, hacía cositas ricas. No, pero no lo creas lo que estás hablando del emprendimiento. Desde que surgió Evolution en 2005 hasta lo que es 2020, la evolución ha sido. Advanced. Sí, no, avanzada. De hecho, la marca arranca enfocada en personas fisiculturistas, porque los envases eran negros, con etiquetas naranjadas con amarillo, salían cuerpos de hombres musculosos. Y con el tiempo, fue evolucionando, así como yo fui evolucionando. Porque yo antes era una persona que estaba muy metida en el gimnasio, lo que quería era estar muy musculoso. Y cada vez me di cuenta de lo que quería era estar ágil y longeo. Entonces, dejé de entrenar tanto pesado y me dediqué más, o me preocupé más, a comer mejor. Porque como emprendedor o empresario, tú no quieres estar todo el día metido en el gimnasio. No tienes tiempo. Claro, no tienes tiempo. Y entonces me di cuenta que el masivo, donde se vendía mucho más, eran las amas de casa, las mujeres que se quieren cuidar. Y qué mejor manera de entrar a la casa que con la mujer. Porque ella es la que dice qué es lo que entra en la casa. Y lo que sale, y lo que sale. Exactamente. Entonces, una vez que la mujer compra la proteína, le dice al esposo, esto es lo que te toca. Claro. Tómate tu proteína. No, yo quiero hacer todas las recetas. Mira, y este helado que está hecho con una proteína que tiene maca. ¿El helado o la barquilla? No, ese helado. Ah, el helado. Ah, que como veía solamente la barquilla. Sí, bueno, no, pero en ese caso específico, le agregamos la maca. Pero pronto, vamos, venimos con tres nuevos sabores, que es con macha, maní y café colombiano. Es espectacular. Ah, café. Qué delicia el helado de café. Qué delicia la proteína de café. El helado de café es mi preferido del mundo. Viste, te voy a hacer helado de café hecho con proteína de Evolution Advance. Es mi preferido del mundo. ¿Cómo me quedo ahí? O sea, por mí, el mundo se puede acabar. Yo soy fanática de los helados. Fanática. Entonces, ahora me voy a pasar a hacer los de Evolution Advance. ¿Dónde conseguimos los productos de Evolution Advance? En nuestra página web, evolutionadvance.com y en Locatel. ¿En Locatel también? Uh-huh. Oh, excelente. ¿Qué otros productos aparte de la proteína? Porque tú tienes suplementos también importantes. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, como te estaba hablando al principio, que es sumamente importante dormir. Tenemos un quemador de grasa especialmente diseñado para ser utilizado en la noche, que se llama Fat Burner Night Time. ¿En serio? Sí, que te ayuda a conciliar el sueño. Aparte que también te acelera el metabolismo sin... Sin alterarte el sueño. Sin alterarte, sí. Oye, a mí me pasó algo. Tú sabes que a propósito de eso, bueno, yo me sentía un poco atareado y todo eso. Entonces, compra magnesio, compra magnesio, compra magnesio. Muy importante. Y entonces empecé a tomar magnesio. ¿Pero en la noche? No, lo empecé a tomar en las mañanas después del desayuno. Y la semana pasada descubrí, bueno, después de que estuve enfermo y todo esto en diciembre, me tomé, retomé. Es la hora de empezar otra vez con mi magnesio y tal. Y me cayó pesado, ¿vale? Y lo tuve que parar. ¿Pero cuánto, no tienes idea de cuántos miligramos? No tengo, no tengo idea de cuántos miligramos era, pero me cayó muy pesado. O sea, me puso... Pero es que esas cápsulas a mí no me gustan. Yo no sé. Prueba tomarlo en la noche y si es tableta, pícalo por la mitad. O si es en cápsulas, trata de tomar la mitad de la dosis y va incrementando poco a poco. Voy a picarla. Por eso te digo que, te repito, es muy importante ir a un especialista, un profesional, que te explique cómo consumir los complementos. Y ustedes no tienen gente, bueno, ya que tienen la página y todo, no tienen gente como a la que uno pueda acudir a hacerse esos exámenes, no tienen asociados. Sí, nosotros en la página, sí, correcto, tenemos embajadores que son nutricionistas y ellos nos apoyan. Que de hecho, nosotros en la página web, en Customer Service, ustedes pueden hacer las preguntas que desean y nosotros, el equipo, los ayudan. Inclusive les recomendamos expertos. Bueno, eso está súper interesante. Oye, Bernardo, tienes que volver a este programa a darle play Miami. Cuando quieran. Porque es bien interesante lo que estás comentando, bien interesante el contenido que nos has dado en la mañana de hoy. Bueno, porque creo que eso es lo que hace falta, ¿sabes? Porque hay demasiada gente diciéndote, no, pero no hagas esto, cómete esto, cómete la espinaca así, cómete aquello y uno queda así como que... Además es una irresponsabilidad. No, lo que yo me he dado cuenta y no me gusta para nada es que están haciendo las cosas muy complicadas. Sí. Cuando la alimentación, el ejercicio es algo muy sencillo, hay que ir a lo básico, a los orígenes, lo que pasa es que para la gente tratar de vender, te complica las cosas, te dice la nueva dieta, el nuevo ejercicio. Entonces la gente siempre está buscando lo nuevo, porque somos muy esnovistas. Total. El mensaje no va para ti, sino para la competencia. Entonces esto sí, nadie podrá copiarlo. Y tácata, te lanzan una cosa así que tú te quedas, ¿qué es esto? Pero ¿cómo así? Esto no se puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Total. Lo importante es ir poco a poco y tener constancia. Bueno, y hay otra cosa bien importante. Sí. Bernard, aparte de todo esto, él hace las asesorías también que lo llevan desde toda esta parte, no solamente de la nutrición, sino hasta la parte del ejercicio. Y se está enfocando en gente de más de 40. Ah, pero qué bien. Bueno, eso está muy bien porque estamos ahí, en ese target. Claro, por eso mismo. Claro, claro. Sí, que eso es lo que podemos hablar en otro programa, si quieren, lo que es el biohacking. Cómo hackear tu cuerpo. Ah, eso me gusta. Viste que tenemos muchos temas para hablar con... Sí, Bernard, vamos a tener metéfilo aquí. Que he hecho el frío... Todos los lunes, pero en vivo, a las 7 y media de la mañana. A las 7 y media de la mañana vamos a hablar de ejercicio. Bueno, tienen que retomar lo que es el frío y el sauna. El sauna es increíble, que de hecho 20 minutos en el sauna te equivale a hacer 20 minutos de ejercicio cardiovascular. ¿Y el frío es la birra? No, meterte en una cámara enfriada por nitrógeno durante 3 minutos a menos 150 grados Fahrenheit. ¿Desnudito? Bueno, con medias y guantes. Créeme que se aguanta perfecto. Ya va, ya va. ¿Cómo es eso? Nada, porque descubrieron que de esa manera hace que el cuerpo se agregue el antioxidante más poderoso que tenemos, que es el glutatón, aparte que disminuye los niveles de inflamación, que ahorita todo el mundo está... Se habla mucho de inflamación. Con todas estamos... Con las células inflamadas. Inflamados. Y lo mejor es que te ayuda a quemar de 400, 800 calorías en 3 minutos. ¿Quién no quiere hacer eso? Yo. Yo sí quiero. ¿Tú sabes cuántas horas de caminadora me ahorraría yo con eso? No. Frank, en una cámara fría es la casa. Bueno, es que yo lo hago, trato de hacerlo tres veces por semana y de igual manera el sauna. De hecho, más adelante, si quieren, los podemos invitar para que vengan a probar lo que llaman el Arctic Plunge, que es una piscina que está a menos 48 grados Fahrenheit y los reto a que se metan por 20 minutos. Él me tiene amenazada con eso. Pero eso será después de que se me pase la gripe. No, para nada. ¿Seguro? No me voy a quedar ahí tuyido, ¿no? Yo me meto... Yo me meto una botella vino y después me meto en la piscina. No, porque es excelente para tener una buena conversación, porque la mejor manera de resistir el frío es conversando. Y así también socializas y como les expliqué... Y se meten varias personas ahí. Sí, sí. Claro, imagínate tú. No, y si no se mete nadie, empiezas a hablar solo. Empiezas a hablar. Como loco. Sí. Sáquenme de aquí. Bernard, muchas gracias. Bernard Kiezer estuvo con nosotros en Dale Play Miami por BDM Radio. Qué conversación tan agradable, Bernard. Lo disfrutamos mucho y aprendimos un montón, que es lo más importante y es la esencia de este programa. De que la gente, además de que nos escuche, ofrecerles contenido inteligente para que la gente diga, oye, qué interesante esto, qué interesante aquello. No sabía esto. Y darles un aporte. No, no, gracias a ustedes por la invitación y espero vernos pronto. Y contigo creo que cumplimos los objetivos. O sea, fue interesante, fue educativo, fue divertido. Todas las anteriores. Me voy satisfecho. Me voy satisfecho de este programa. Me gustó este programa. Yo lo escucharía en podcast. Váyase a nuestras plataformas en podcast, o ya lo está escuchando. Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Spreaker. Todas. iHeart Radio. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Ahí puede escuchar todos estos programas. O por nuestra aplicación. Descarga la aplicación BDM Radio y la tiene en su automóvil, en el teléfono, donde quiera. Y ahí puede escuchar también. Así es, así es. Bernard, muchísimas gracias. En la producción de este programa, la señora Gabriela Longa. En uno de los micrófonos, el señor Fran Carreño. Y en el otro, la señora Lucía Tobar. Nos escuchamos la próxima vez por acá, por BDM Radio o en modalidad de podcast. Mañana. Nada de pausas. Mejor, dale play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Dale play Miami. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.